Hola a todos los amigos, Caturro, hoy día juega Wander contra Correloa, estamos aquí en Tartal, en una linda plaza, no podemos ir a Calama, tan cerca, pero lejos, no considero los tiempos del trabajo, así que estamos acá en Tartal y vamos a seguir los partidos por Wander de todos, así que ojalá que ganemos, son tres puntos importantes y nos acercarían un poco más, hasta el segundo alcanzaríamos a Correloa con el puntaje, así que aguante Wanderito. Bueno también felicitar a toda la gente que fue a Calama, tanto en avión, en bus, vehículos particulares, me parece que por ahí hasta Adeo, mochileando se fueron a Calama, así que, no, se basaron, mi respeto para ellos, así que un aplauso y ojalá se traigan los tres puntos a Valparaíso, así que aquí desde Tartal nos despedimos y esperamos que sea con los tres puntos, aguante Wanderito, nos vemos en Valparaíso. Aquí vamos llegando directo para Vagamundo Verde, Estadio Municipal Zorro del Desierto, para el partido entre Cobreloa y Santiago Wanderers, aquí podemos ver a los primeros hinchas en llegar al estadio. ¿Cuál es su nombre caballero? Francisco Ortiz. ¿De dónde viene usted? Valparaíso. ¿De Valparaíso? ¿En qué vinieron? ¿En avión? ¿En bus? En bus. ¿Cuándo salieron de huerto? Salimos ayer a las 8.15 del terminal Valparaíso, para llegar al terminal Alameda a las 10 y media y tomar el bus que sale a Calama 5 horas a las 11. ¿Cuántas horas estuvieron arriba de un bus? 26 horas. ¿26 horas? Sí, contando el viaje de Valparaíso a Santiago y después de Santiago a Calama. ¿Pero vale la pena el sacrificio, no? Vale la pena. ¿Algún resultado para hoy? Resultado, siempre con la fe y pensando en que tenemos que ganar. Es un partido difícil, duro, que ya está en su casa, pero nosotros sabremos hacer las cosas. Como siempre da el resultado y estamos aquí para apoyarlo, en las buenas y en las malas. O sea, que sea un resultado positivo para nosotros, para poder quedar y pelear en la liguilla, un puesto a la división de honor de nuevo. Que es lo que nos merecemos, por toda la gente que viene. Vino un avión completo, se llegó aquí al aeropuerto un Skype completo con hincha de Wanda. Y llegaron. ¿No todos los equipos logran esto? Lógicamente. Asistencia de 12, 13, 15 mil personas, 17 mil personas y de repente en Valparaíso mienten con la asistencia. Pero de acuerdo a uno, el conocimiento que tiene en el estadio, siempre tratan de ponerle menos. Pero uno sabe la capacidad que tiene y yo creo que somos uno de los equipos que tiene mayor arrastre en cuanto a la segunda división. Y el puerto, el puerto, el puerto profesional de la A, que estamos yo creo con los pueblos de la Chile y nosotros, y los ocho, y católicas que podría ser. Que nosotros estamos siempre en las buenas y en las malas. Es algo que nos caracteriza a los del puerto. Claro, corazón, empuje y fuerza. Y lo único que tenemos que tener es un poco más de respeto con los ocho. Respetarnos. Toda la hinchada, de donde sean, del barrio que sean, de donde vengan, de cualquier terro, tenemos que merecernos ese respeto. Todos. En la barra de Santiago Wanda hay mucha gente de edad como nosotros. ¿Verdad? Que hacemos un servicio grande, enorme, para poder viajar. Pero nos sentimos de repente menospreciados por grupos que en realidad tienen un comportamiento que no es de los mejores. Esa gente hay que eliminarla. Esa gente hay que eliminarla y hay que eliminarla de raíz. Porque nosotros somos fuerza, corazón y garra, pero con mucho respeto. Muchas gracias, amigos Caturro. Y aguante la vera de nuevo. Aguante la vera. El día nos vamos los tres puntos. Hola, amigos. Directo para Bagobundo Verde. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde viene? Vengo de Valparaíso. ¿Algún pronóstico por aquí? ¿Algún piño? Vamos, adelante, aguante Caturro. Hola, amigo Caturro. ¿Cuál es su nombre? Fernando. ¿De dónde usted? De Valparaíso del Barón, pero estoy aquí enraigado en Calama por trabajo. ¿Hace cuánto tiempo está acá en Calama? 30 años. ¿30 años? Sí. ¿Y alguna experiencia acá que haya vivido usted? Una experiencia cuando ganó el Wander a Cobreloa hace 4 años ya, 3-1. El 2012, ¿no? El 2012. La vez que viene Wander es parte de Valparaíso, que te llega al corazón de nuevo. ¿Y qué se siente al saber que Wander, el club de sus amores, viene acá a Calama? No, emocionante, emocionante porque te hace recordar los tiempos que hay en el estadio en Valparaíso y los recuerdos de niños, la bajada del ser de Carragones y toda la historia de Valparaíso. En cuanto a la publicidad y propaganda en la radio, ¿se habló algo de Santiago Wander en la semana? Sí, como calentando el tema, pero en manos. ¿Ahora sí, amigo Caturro? ¿En la semana se habló algo durante la semana en la prensa, no? Que la barra era complicada, que la barra podía tener problemas, bueno, por el acontecimiento que pasó en Valparaíso, pero es la excusa de siempre que tiene el fútbol y trata de afectar por otros medios que no sea futbolísticamente a los niños. Bueno, yo creo que a raíz de esto entonces se acaban de llevar a 3 hinchas Caturro acá de la galería. Sí, pero no sé qué estaban haciendo, parece que nos tiene así como bien en cámara. Claro. Nos tiene bien como identificados, así que ni un cigarro no puede prender. Claro. ¿Algún amigo, quizás algún saludo amigo Caturro? A la primera compañía de bomberos porque soy de la primera en Valparaíso, así que sé que vienen varios, estoy tratando de ubicar. Y un saludo a todo Valparaíso, que nunca se da el amor por Valparaíso. ¿Algún resultado por hoy día? Difícil, pero siempre que vamos a ganar. ¿Cuánto, cuánto jueves? 2-0. ¿2-0? 2-1 con la peor de la suerte. Bueno, amigos, muchas gracias por el... por Ovarби... Vagabundo Verde. Vale. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Ya estamos listos para empezar el partido. Estamos con Wanderos de Todos escuchando, también tenemos ahí de fondo el partido que esta pasando con Coquimbo, a ver si gana y logra el ascenso a a primera hizo que se la vuela acá del Rusco Belogar como, comenzó, 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 comenzó acá en el zorro del desierto juega el cuadro de Santiago Wander a través de Marco Mael, la toca para Bernardo Roserezo retrocede el balón para Mauricio Viana está Mauricio Viana con las pelotitas la toca para el Lesenuna mire el balón, está Bernardo Roserezo uy, lo escanso a pasar, lo escanso a pasar viene el centro, puede venir el centro es que va a aparecer El pibotea, viene con... Se le va, se le va, se le va Buena bate, el grito El grito El grito El cuadro viene acá La presión de... El lúcero El lúcero El cuadro de... A través de... Mariamente Se viene el cuadro de Santiago Wanderos del París Venía a un centro, la tiene para Reiner Castro Le toca para ahí... Venía a Lenzo nuevamente Le quedan a los Cerezo Y Marquero le venga, se viene un rebote Puede ser el gol, gol, gol ¡Vamos Wander! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Wander! ¡Vamos! 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 Aquí mi corros pensables en el estadio me está mandando un video, mi primo Eri, gracias primo, aguante primo Wander Bueno, primer tiempo acá va, para acá, primer tiempo en Calama y la cerveza, San Marcos, minuto 88, le va ganando a Valdivia 2-1, empatando la Serena en Jubilén, si quiero, otro resultado me interesa a nosotros, Portomón está ganando los de abajo, en minuto 88, así que estos dos resultados nos convienen, hay que sumar, y ya sumando, ya estamos en la Liga, así que vamos, guándonos, fútbol, así que bien jugado, gracias a Reine por el gol, nuevamente nos está ganando el partido en Reine el Carto, así que aguante Wanderito, Y así que bueno, esperamos el segundo tiempo Carto el segundo tiempo guanderito Salud Con los guanderinos, con la gente de Calama que tiene seis Puta la madre, wey Ya vamos, igual si hibe el empate mierda Igual si hibe el empate, wey La voy a no perder, mierda El gol con Chetumar de Cobreloa Por la puta madre Vamos Wander, vamos Wander Puta la mierda, quedan iguales Para nada Cae el segundo, no alcanzan las marcas Ni Juan Soto, ni Betano Cerezo Un toque en diagonal Batido totalmente Mauricio Viana Cae el decano acá en Calamán La desinteligencia de Lamentable ¿Ah? ¿Qué termina que se ve? Otro Otro Puta la mierda Calientes Venido, este partido Lo había que ganar Lo teníamos que ganar Veníamos de 10 partidos invictos Con Miguel Ramírez Una excelente campaña Que la corta acá Cobreloa En el Zorro del Desierto Terminó el partido Perdimos 2-1 Errores puntuales de Wander Lamentablemente Un partido que ya estaba controlado Por Wander Era 2-1-0 Pero en fin Nadie dijo que esto iba a ser fácil Así que nada Dejalo invitado El otro partido de Monta Rica Que ese partido Si o si Seguimos en Liguilla Y de lo por firmado Que vamos a volver a Calama Y ahí nosotros vamos a entender Así que aguante Wander Y aguante a todos los viajeros Que fueron a Calama ¡Gracias! ¡Gracias!